Bienvenido al doctor, damos la bienvenida al doctor Emilio Cárdenas, el Urduy, doctor en ciencias políticas. El día de hoy también en ciencias ocultas. Ocultas también, perfecto. ¿Tú crees en la astrología? No, pero si quieres ahorita creo un ratito para platicar. Pues mira, yo te voy a convencer. Mira, vamos a hablar de un personaje que nació el 8 de mayo, un gran personaje. Tengo otro amigo que también nació el 8 de mayo y un gran personaje que es el padre de la historia, digo, de México, el padre de la patria que nació el 8 de mayo. Miguel Hidalgo, que no era economista, abolió el tributo de los indígenas a la colonia. Del que vamos a hablar hoy es Jesús Silva Gerso, economista, secretario de Hacienda. ¿Nació el 8 de mayo? El 8 de mayo. Hay un amigo muy querido que trabajaba con él, que es José Ángel Gurría, también secretario de Hacienda. Célebres personajes de la historia económica del país. Y de la patria, porque los tres son del 8 de mayo. Como la economía es una cosa que llamaba un filósofo inglés, la ciencia triste, porque no da para todo. Entonces, ahora vamos a platicar con don Jesús Silva Gerso, Flores, que es una historia familiar extraordinaria, secretario de Hacienda, secretario de Turismo, embajador en España, embajador en Estados Unidos, fundador del Infonavit, fue el fundador del Infonavit. Y entonces, él nos va a contar un poco su vocación económica, y ojalá tengamos tiempo. ¿Tengo tiempo? Sí, claro, claro. Bueno, el asunto interesante es que ahí su padre fue un gran economista, autodidacta, director de la Escuela de Economía de la UNAM, fue el tercer director. Fíjate, la economía se fundó en México en 1929. No había escuelas de economía. Economistas. No había economistas. Su padre fue director, él fue un gran economista, y el nieto, Jesús Silva Gerso, Márquez, un escritor extraordinario, extraordinario, miembro de la Academia de la Lengua, y escribe, bueno, dos artículos a la semana extraordinarios. ¿Y qué artículos? ¿Qué artículos? ¿Qué prósac? Bueno, los tres. El abuelo, el padre de don Jesús, fue el director, fundador de Cuadernos Americanos, la revista latinoamericana quizá más importante de nuestra historia. Vamos al video y regresamos. Don Jesús Silva Gerso. Flores. ¿Qué nos llevó a ser economista? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Yo creo que yo no tenía una vocación marcada como la tienen otras personas, de que me gustaban las cosas de ingeniería o la carrera de derecho. Yo me inclinaba más bien por las ciencias sociales. No me cabe la menor duda que debe haber habido una influencia paterna, dado de que mi padre, pues, era un economista autodidacta, pero que había tenido mucho que ver con los estudios económicos y con la enseñanza de la economía en nuestro país. Me fui a la Escuela Nacional de Economía en el año de 1953. Y la verdad que, pues, ya transcurridos más de 40 años, creo que no hubiera podido ser otra cosa. Es en la economía donde me he encontrado, tanto en mis inquietudes como en mis preocupaciones, de tal manera que creo que puedo decir que fue una decisión acertada. Y luego, después de concluir la secundaria, me pasé a la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1 y de ahí a la Escuela Nacional de Economía en República de Cuba Nº 92. Es decir, pude disfrutar el México Antiguo, el centro histórico que se llama ahora, durante algo más de seis años y medio. Y fuimos, efectivamente, la generación que, junto con los estudiantes de Derecho y de Filosofía, ocupamos los primeros edificios de Ciudad Universitaria en la Semana Santa de 1954. Una generación que se destacó mucho. En la generación mía, pues, ha habido varios gobernadores, varios secretarios de Estado, un buen número de subsecretarios, algunos embajadores, y sobre todo, algunos otros que han destacado por sus aportaciones al propio conocimiento de la economía. Profesores buenos, muy buenos algunos de ellos. Recuerdo con especial afecto al maestro Francisco Zamora, que nos dio tres años de teoría económica. La materia que representa, pues, un poco la esencia del estudio de la economía, es lo que para los médicos es la anatomía, para nosotros los economistas es la teoría económica. Y él nos la dio con un libro hecho por él, que algunos consideran, pues, un tanto obsoleto hoy en día, pero que en su tiempo creo que nos dio la pauta de que era la macroeconomía y también lo que era la microeconomía. Profesores que recuerdo con especial afecto, no cabe la menor duda, Diego López Rosado, profesor muy ameno, muy querido por los alumnos, que ha fallecido ya hace unos cuantos años y que nos daba historia económica de México. materia importante porque a través de ella uno se daba cuenta de los problemas, de los retos a los que el país se ha venido enfrentando en los últimos años, en las últimas décadas. Pero la participación de los economistas en México ha sido verdaderamente importante, decisiva, trascendente y creciente. Yo recuerdo a mi padre platicarme de cómo a mediados de los años 30, él funda la primera oficina de estudios económicos en los ferrocarriles nacionales de México. No había el puesto de economista en el gobierno federal ni en ninguna entidad del sector público. No se reconocía la aportación que pudiera hacer un economista. Sin embargo, bueno, pues esto ha ido creciendo de una manera verdaderamente exponencial. Y hoy en día el número de economistas que participan en las decisiones fundamentales del país, empezando por el presidente de la República, tienen una presencia de verdad muy importante. ¿Qué le debemos a don Jesús Silva Gerso? Bueno, yo creo que de verdad, si vamos a hablar de la economía en México, tenemos que hablar del maestro Jesús Silva Gerso. Él, como se lo mencionaba, no estudió economía porque no había escuelas de economía donde estudiar. De alguna forma, él tuvo desde muy joven preocupación de carácter social y político. Y poco a poco se fue metiendo en la lectura de libros económicos. Empezó a darse cuenta que no se podía analizar la problemática nacional simplemente estudiando los libros jurídicos o la poesía a la cual también se dedicó en sus años más precoces, sino que era necesario estudiar economía. Y empezó a estudiar economía a través de los libros de economistas del siglo pasado en México y de los economistas de los cuales se conocía su obra en México en los años 30. Fue uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Economía, uno de los defensores en algún momento en que se pensó que la escuela no jugaba ningún papel y estuvo a punto de ser suprimida y fue, no cabe la menor duda, un participante importante en otras instituciones que formaron parte del andamiaje económico del país. El Fondo de Cultura Económica, que prestó un servicio extraordinario, puesto que la mayor parte de los textos económicos venían en inglés, en francés o en alemán, y el Fondo se abocó a hacer su traducción al español, lo cual fue el elemento básico para el estudio de los economistas mexicanos y latinoamericanos. Fue un economista autodidacto con una gran preocupación social y que insistía, repito, en que la economía debería estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Él se mantuvo siempre fiel a una trayectoria ideológica de izquierda. Y me acuerdo que decía ya en la etapa final de su vida que conforme se hacía más viejo, se hacía más de izquierda. ¿Qué diría usted ahora a un joven economista de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional? Yo creo que le diría varias cosas. Uno, que se va a enfrentar a un mercado mucho más competitivo y que tiene que ser mejor de lo que pudimos ser los que hicimos esos estudios hace 40 años. Que tenían protección, ¿cómo se llama? ¿El monopolio? Pues sí, no teníamos tanta competencia como hoy cualquier muchacho se va a enfrentar. Tienen que ser mejores. Y para ser mejores hay que estudiar más. Y cuando digo estudiar más, quiere decir estudiar más de más cosas. Y evitar el creer y el afianzar el dudar. Yo creo que en economía, y cada día lo siento más presente, debemos evitar a toda costa caer en el dogma. A veces da la apariencia de que muchas decisiones se han estado muy apegadas al dogma. Yo creo que un economista que es un funcionario o un profesionista que debe tener sentido social, debe tener dudas sobre el dogma. Ser no un religioso, sino ser un hombre de ciencia. Y para eso hay que leer de uno y de otro y del demás añade. Y evitar el que nos digan, pues esto es así porque es así. No, necesito que me expliquen por qué es así. Y si es así, bueno, déjame decirte que aquí hay esta otra interpretación que a lo mejor puede matizar ese diagnóstico. Tener una actitud muy abierta. Estudiar mucho aquí en México y luego irse al exterior. Un rato, para mirar a nuestro país con esa perspectiva muy buena que nos da la distancia, no demasiado tiempo, y luego regresar y meterse muy adentro de lo que es la realidad mexicana. Yo creo que el reto que tiene el muchacho que va a estudiar economía en los 90 es mucho mayor que el que tuvimos, repito, los que estudiamos hace 40 años. Y hay que empezar por reconocer que ese reto va a ser mayor para estar mejor preparado para hacerle frente. Bueno, me encanta esa idea de que tienen que ser mejores porque hay que estudiar más. No hay que creer sino comprobar. La ciencia como línea de vida. Qué bárbaro, cuántas cosas. Y sobre todo no solamente economía. Lo importante de esta familia, porque te voy a decir una cosa que es también curiosa, así como lo de las fechas de nacimiento. Bueno, el don Jesús Silva Herzog, abuelo, él fue miembro de la Academia de la Lengua. Ocupó el asiento número 19. Y en el 2014, su nieto, Jesús Silva Herzog Márquez, el que escribe en el periódico, entra a la Academia de la Lengua a ocupar el asiento de su abuelo. Imagínate. Y había ocupado otra gente, pero el mismo asiento. Comentábamos tras bambalinas que el abuelo, Jesús Silva Herzog, cuál es el del abuelo, es el autor de un libro que era obligatorio en ciencias políticas sobre la Revolución Mexicana. Dos tomos del Fondo de Cultura Económica. Exactamente. A mí me tocó y a ti también. Y a mí también, todavía me tocó. No sé si ahora exista, pero era un clásico en la materia de economía, en ciencia política. Mira, yo quisiera decir, a ver si tengo tiempo, que yo le escuché un discurso en una reunión importante política a don Jesús, que venía de embajador de los Estados Unidos, a decir, por eso acaba de venir la reunión del presidente en Washington. Y él dijo que si los mexicanos no estuvieran en California, se acababan las familias americanas. Se hundían. Porque todas las señoras que trabajan tenían que estar cuidando niños y cortando el pasto. Que eso era el final de la economía del Estado de California, que es la quinta economía del mundo, gracias a los mexicanos. Yo se lo oí decir. Pues habría que ver si otros terruñitos también que fueron territorio nacional. Absolutamente. Podría ser. Vamos por la recuperación. Estoy especulando, estoy especulando nada más. Querido Emilio, un placer, como siempre, contar con tu conocimiento, con tu alegría, tu gusto de venir, se nota que lo disfrutas. No, hombre, es lo mejor que hago en la semana. En toda la semana, bueno. Pues muchas gracias, Emilio, de verdad. A ti y nos vemos el domingo. Nos vemos pronto.